¿Qué pasa? Oye cómo va, mi ritmo fuera pa' gozar, oye cómo va, mi ritmo fuera pa' bailar, oye cómo va, mi ritmo fuera pa' bailar, oye cómo va. Mulata, fuera de mulata, oye cómo va, mi ritmo fuera pa' bailar, 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 oye cómo va, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!